Previo a entrar en vigor su licencia, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, presentó la tercera etapa del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo del municipio, que tendrá una inversión de casi 400 millones de pesos, y que consiste en la construcción de una nueva sede con más equipamiento y tecnología. Esta nueva edificación tendrá una inversión de 185 millones de pesos y estará ubicada en la tijera. Consistirá en un edificio con sótano, dos plantas, áreas verdes y bodegas. Tendrá sala de operaciones, área de crisis, recepción, administración, sala de grabación, área de espera, así como un área forense y cajones de estacionamiento. Se contempla además la instalación de 700 cámaras que estarían sumándose a las 1,830 ya existentes. También 100 nuevos puntos de monitoreo inteligente, 17 arcos carreteros, 15 lectores de placas y la contratación de dispositivos GPS, pulsos de vida. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.